Realizar las posibilidades para el mejor desarrollo de la población. Las municipalidades tienen como meta mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de la promoción del desarrollo integral de nuestros pueblos y ciudades. Y es por ello que promueven proyectos y programas que buscan los mayores beneficios para el cantón. Es relevante que los ciudadanos participen, que participemos activamente en las elecciones de los gobiernos municipales para ser escuchados, exigir mejoras. Nosotros como ciudadanos podemos exigir mejoras, conocer las propuestas y la organización del gobierno local. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá ejercer un voto, como le dije anteriormente, responsable, informado, una verdadera vigilancia y control de la gestión municipal. Asimismo, que los habitantes de cada cantón deben comprender que el fortalecimiento y la participación de los ciudadanos ayudará a fortalecer los gobiernos locales y por ende beneficiará a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo especial acá en la mesa a doña Rosía Vial Víquez, vicerrectora de investigación de nuestra universidad, a doña Juana Yesca Torrentes, directora de la sede de la universidad acá en Tilarán, a don Ufraín García Marín, candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, cordial saludo. También a don Juan Pablo Barquero Sánchez, del Partido de Liberación Nacional. Y bueno, lamentablemente hay un tercer candidato que por un asunto personal de última hora, pues, no pudo participar. Pero a quien, a los tres, les agradecemos la disposición, la anuencia para compartir con nosotros y nosotras esta noche. También quisiera enviar un saludo especial a quienes nos están siguiendo a través de los diversos medios. En este caso tenemos conexión a través de Onda UNED. También les agradecemos que podrían enviar el mensaje a la gente, que se pueden conectar a través de Onda UNED.com. También a través de la Radio Cultural de Tilarán, en el 88.3 del FM. Y también a quienes nos siguen a través del Facebook del noticiero Tilarán Guanacaste. Asimismo, un saludo a quienes en algunos momentos, por algunos fragmentos, nos van a seguir a través de Radio Columbia. Quisiera agradecer a todas las personas que están aquí presentes por ejercer ese deber de participar, de formarse criterio. Quisiera agradecerle al equipo de la UNED, en particular a Helen, a Octavio, a mis compañeros del Instituto, a los compañeros de la sede de acá de Tilarán y de otras sedes que han apoyado acá. A lo largo de los últimos dos, tres años, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED generó una serie de procesos de formación a precandidaturas, a candidaturas, a liderazgos comunales. Sí tengo que decirles que lo hicimos en 14 cantones de los hoy 82 y realmente uno deseara que fueran todos los cantones del país, pero bueno, lamentablemente hay cantones que están en unas situaciones con índices de exclusión social, económica, política y a esos trabajamos ese proceso. Sin embargo, les planteamos a nuestras 36 sedes de la UNED en todo el país la posibilidad de que organizaran debates, conversatorios, encuentros ciudadanos. Y bueno, el día de hoy arrancamos el primero de 23 debates en 23 cantones diferentes en un esfuerzo por ayudarle a la universidad en la construcción de estos procesos de democracia local que tanto requerimos fortalecer. Gracias. Y como decía, a la construcción de criterios para la mejor toma de decisiones. Gracias de verdad por abrirnos las puertas en este cantón, en esta zona y poder colaborar, como dice nuestro Estatuto Orgánico de la UNED, en ese compromiso de interesar a las personas en los asuntos de su comunidad. Muchísimas gracias por su atención y que esperamos que este encuentro nos genere una riqueza, una altura increíble, una calidad increíble de participación, de respeto y que las decisiones sean las mejores para Tilarán. Buenas noches. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Doña Rosibel Víquez Abarca, Vice-Rectora de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenas noches nuevamente. Un saludo muy especial a Juanita, a don Juan Pablo y a don Efraín, como representantes, perdón, a don Ofrán, como representantes de la comunidad de Tilarán y en ustedes tres, a todas las y los habitantes del cantón. Un saludo a don Javier, a Helen, a Octavio, a Oscar, que nos permitieron movernos hoy hacia Tilarán y estar acá, organizar esta actividad. A onda UNED por permitirnos, a partir del uso de la tecnología, poder compartir esta actividad con muchas otras personas que no pueden estar acá, tal vez en este momento, o no pueden estar en Tilarán o estarán en Tilarán, pero atendiendo otras actividades y por medio de la radio van a poder ser partícipes también de este importante momento. Reciban un caluroso saludo de parte del señor rector, don Rodrigo Arias, del Consejo de Rectoría y mi saludo muy especial. Les felicito mucho porque para la UNED es esta una noche muy importante, es un momento histórico, hoy es el primero de más de 20 debates con el que el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local trata de poner un granito de arena en la construcción de la democracia de nuestro país. Nosotros sabemos que hace mucha falta trabajo, trabajo en la localidad, trabajo con las personas, trabajo por el bien común, pero eso pasa precisamente por un proceso también de educación ciudadana, en el buen sentido de la palabra. Y es precisamente que la UNED dedica a este espacio, un espacio que es muy propio de la universidad. Les cuento muy rápidamente, la universidad tiene diferentes estrategias para poder llevar beneficio a la comunidad. Una de ellas es precisamente propiciar los tejidos locales para la construcción de gobierno, los tejidos locales para la construcción de comunidades de bienestar, tejidos locales para la producción, para el desarrollo de pequeñas economías en favor del bien común. Estos espacios son precisamente el preámbulo para ese tipo de construcciones, entonces realmente para nosotros es todo un gusto, porque si ustedes revisan el quehacer del instituto se van a dar cuenta que el instituto hace una función de educación de la ciudadanía en medio de todo un concepto de desarrollo, en medio de toda una preocupación por el bienestar. Y hoy participar acá, todas y todos ustedes se vuelven partícipes precisamente de esa construcción para el cantón de Tilarán. Se vuelven partícipes del tejido local, del conocimiento que ya tenemos disponible en la comunidad, ahora sí puesto al servicio de un proceso de construcción conjunta. Yo quisiera decirles que necesitamos hacer cada vez más gobierno de este tipo, cada vez más gobierno participativo, cada vez más, como nos decía Juanita hace un minuto, gobierno de personas informadas, comprometidas y responsablemente participando de sus procesos de cambio y de solución. Como UNED y particularmente como Vicerrectoría de investigación, yo quiero invitarles a ustedes a ser parte de esto, parte de las innovaciones sociales que pueden llevar a Tilarán a buscar soluciones y a resolver los problemas. Hoy es el inicio de una conversación, hoy es un debate respetuoso de ideas, pero sobre todo hoy es el inicio de poner en común situaciones, soluciones y buscar formas conjuntas de llevar adelante los mejores caminos para el cantón. Así es que yo les felicito realmente por estar acá, que un viernes en la noche hayan decidido ser parte de este proceso, realmente es esperanzador, es pensar que nuestro país puede realmente construir mejores formas de gobierno local. Cuentan con la UNED para acompañar en este gran esfuerzo, a todas las personas de los tres partidos que se encuentran acá, desearles una jornada de muchísimo provecho en esta noche y un inicio de un proceso constructivo de aprendizaje, de construcción de ciudadanía. Buenas noches. Doña Rosy Biel, don Javier y doña Juanita, les agradecemos profundamente su participación y les invitamos a tomar su lugar. Vamos a llamar ahora a que pasen aquí al estrado a el señor don Juan Pablo Barquero. Don Juan Pablo Sánchez, candidato del Partido Liberación Nacional. Seguidamente, quisiéramos invitar al señor Don Ufran García Marín, candidato de la Unidad Social Cristiana. Muy bien, señoras y señores, mi nombre es Octavio Jiménez a la orden de ustedes y tengo hoy la función o papel de moderador en este debate. Mi función se ubica en dos escenarios, digámoslo así. El primero de ellos, dar a todas y todos ustedes, incluyo en ello a los señores candidatos, una semblanza o un detalle de lo que son las normas o las reglas que van a regir el debate, tanto para ellos como candidatos, como para ustedes como público. Estas normas no las ponemos como un antojo, como un capricho, sino en el ánimo de que prevalezca la actuación, el respeto de los candidatos en este caso. Y desde luego que ustedes, sin importar el color político que tengan, puedan escuchar a ambos, puedan respetuosamente en un momento determinado apoyar a uno o a otro, pero dentro de ciertos cánones que ahorita se los voy a mencionar. Y mi segunda función, decía jocosamente, un día de estos un compañero de nosotros, es hacer la función del chacal de la trompeta. ¿Verdad? Yo marco el tiempo y cuando el tiempo se acabó, y ¡pum! Fuera, fuera y fuera. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Para los efectos y para que se ubiquen ustedes un poco, tenemos algunos problemillas ahí de carácter técnico. ¿Cuáles son? Yo me voy a acercar a ustedes, cuando estemos a 30 segundos, esto tan rudimentariamente hecho, se los voy a mostrar para no interrumpirlos, ¿verdad? Y ustedes se me ubican, por favor. Si se me pasan el tiempo o si llegan al tiempo, voy a tener la consideración de hacer esto. Ya ustedes saben que lo que sigue es cortar sonido. ¿De acuerdo? Para que todos nos entendamos. Muy bien. Primero que nada, les informo que hemos tenido unas conversaciones previas, las tuvo mi compañera Helen, con las personas, con los tres candidatos. Que aquí, antes de continuar, quiero aclararles lo siguiente. El candidato, don Marlon Carazo Campos, de Restauración Nacional, no se encuentra esta noche presente porque tiene un tema familiar. Es decir, la salud de una de sus hijas está un poco delicada, tanto que él tuvo que trasladarse a donde se encuentra hospitalizado. Entonces, por esa razón, él no se encuentra aquí para que quede claramente establecido. Entonces, tuvimos primero que nada un proceso de sorteo. Bueno, les decía a Helen, mi compañera, primero tuvo una conversación con las personas candidatos. Y les explicó de qué se trataba, la mecánica del debate, etcétera, etcétera. Lo cual ellos accedieron o aceptaron. Y ahora, recientemente, acabamos de hacer un sorteo mediante el cual definimos. Primero, quién inicia con su presentación. ¿De acuerdo? En esa presentación iniciará don Juan Pablo, así resultó la rifa, y el segundo de ellos será don Ufrán. También tenemos para los otros ejes, toda la rifa, no la voy a señalar una a una para no hacerla extensa, sino que en el momento les menciono a quién le corresponde primero y a quién segundo. ¿Qué otras cosas hemos visto? Vamos a ver. En este debate, entre las cosas que nos interesa, es que podamos escuchar las propuestas de los señores candidatos. Los gritos, las vivas, las zurras, todo eso es algo normal, porque nosotros nos alegramos. Pero tenemos que hacerlo de manera tal que no vayamos a cortar la intervención de uno de los candidatos. ¿De acuerdo? De manera que no vayamos a ofender a uno de los candidatos. Por favor, no caigamos en silbidos y cosas de ese tipo. Aquí tenemos dos señores frente a ustedes. Y yo creo que aquí tenemos un conjunto de señoras y señores donde no vamos a tener necesidad de tomar acciones, de decir vamos a paralizar el debate o vamos a detenerlo porque no hay compostura, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esa fe absoluta de que aquí vamos a tener nosotros un público respetuoso, como lo estoy viendo hasta el momento, entonces quiero más bien proceder de una sola vez e iniciar el proceso realizando, abriendo el espacio para que el señor don Juan Pablo Barquero, que fue el que resultó como primero en la rifa que se hizo para que expongan los puntos principales de su programa de gobierno, proceda a realizarlo. Y le señalo, permítame un momentito aquí para no hacer yo tortas de ninguna especie. Dispone usted, don Juan Carlos, de 10 minutos para hacer su presentación. ¿Usted me dice si está ya listo? Bueno, entonces a partir de este momento, 10 minutos. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos acá, a este debate tan importante para el Cantor de Tilarán. Creo yo que el primer agradecimiento es para Dios. Luego, desde luego para la UNED, una felicitación y un agradecimiento por tomar en cuenta el Cantor de Tilarán para ser el primer lugar en donde se lleve a cabo un debate. Y desde luego, un saludo muy, muy, muy caluroso a mi gran amigo Don Ufrán, colega, periodista, a quien he estimado toda la vida y también he admirado por toda su labor realizada. Así que hoy tenemos una presentación, les traigo, nada más tenemos 10 minutos para poderla realizar. Entonces vamos a tratar de ser un poco ágiles con el tema. Hemos tratado durante este periodo de ver la posibilidad de llevar obras, trabajos del gobierno local específicamente a los siete distritos del Cantón. Este ejemplo que tenemos ahí son, por ejemplo, algunas de los trabajos a lo largo y ancho de nuestro Cantón que se han venido realizando y que, desde luego, introducen y enmarcan un trabajo para los tilaranenses. El Consejo Municipal, quería presentarles rápidamente, esos son nuestros miembros del Consejo Municipal. Estos son regidores propietarios y regidores suplentes, como ustedes lo pueden observar. Pero además, también, desde cada uno de los distritos, desde el territorio, tenemos un abordaje en materia de síndicos, de sindicaturas propietarias y sindicaturas suplentes. Y podemos observar a todas las personas también que nos acompañan dentro de esta fórmula. Esas son las personas que van a estar representando en cada uno de los distritos. Pero además, tenemos a todos los concejales de distrito. En cada una de las comunidades tenemos ocho concejales de distrito. Esta información va a permanecer en el perfil de Facebook para que ustedes puedan visitarlo y puedan conocer específicamente también los nombres en cada uno de los distritos en donde nos encontramos. Pero lo más importante de todo es ver el tema de nuestro plan de gobierno. El plan de gobierno lo hemos segmentado como exactamente está segmentado esta silla y un banco, con cuatro patas. Es de esa forma en donde nosotros queremos reflejar bajo cuatro ejes específicos la integralidad de nuestro plan de trabajo y las propuestas que llevamos para el Cantón de Tilarán. Uno de ellos es desarrollo económico, otro es institucionalidad, otro es responsabilidad social y el último es infraestructura. Esos son los cuatro ejes que hemos enmarcado nosotros para el trabajo en estos próximos cuatro años que desde luego estaremos realizando con la venia de algunos de ustedes en las urnas electorales el próximo 2 de febrero. Dentro de estos ejes tenemos un sinnúmero de propuestas, pero hemos enmarcado por los diez minutos que tenemos nada más para la explicación seis propuestas por cada uno de los ejes, que desde luego tenemos algunas otras más que nos enmarcan en esa temática. Una y muy importante es el tema de empleo. Creo yo que la empleabilidad nos ha afectado a todo el país. En este momento afrontamos una situación muy difícil a lo largo de nuestro territorio nacional. No se escapa a nuestra provincia y tampoco se escapa el Cantón de Tilarán. Por ello nos hemos enfocado en ver la posibilidad de cómo generamos empleo en cada uno de los siete distritos de nuestro Cantón. Pero una de las alternativas no solamente es, y vamos a verlo más adelante, porque el tema de empleo es fundamental. Y como lo pueden ver, llevamos más de cuatro, solamente en este, cuatro o cinco, ejes o temas específicos en esta materia. Pero uno de ellos es la zona franca que se encuentra entre Tilarán y Cañas. Hemos hecho una alianza entre ambas alcaldías para ver las posibilidades de concretar esa zona franca lo antes posible. Ya nos hemos reunido con CINDE, tenemos una agencia para el desarrollo en el Cantón de Tilarán con el propósito de comenzar a trabajar específicamente en las prioridades que necesitamos para la atracción de inversión. Ya tenemos dualidad en materia de energía, tenemos dualidad en materia de internet, que quiere decir esto, que las empresas que se posicionan en ese sector pueden recibir internet de un sector o internet del otro, al igual que la electricidad. Entonces, ese elemento es indispensable en todos los temas. Sin embargo, con CINDE hemos logrado identificar algunas otras prioridades en las cuales nuestro Cantón está trabajando ya para ver las posibilidades de convertirnos en atractivos para algunos de estos inversionistas. ¿Qué es lo primero que pregunta inversionista? ¿Cuánta es la distancia del aeropuerto? Ya nosotros tenemos algunas limitaciones, pero lo que queremos es abarcar en el Cantón de Tilarán con la capacidad humana que tenemos acá. El tema de la empresa municipal. Por medio de las sociedades públicas de economía mixta, vamos a trabajar directamente en que la municipalidad busque nuevas fuentes de financiamiento sin necesidad de cobrarle más impuestos a los ciudadanos. Con nuevas fuentes de financiamiento vamos a poder desarrollar más proyectos y a la vez desde el municipio podríamos generar empleo. Pero no solamente eso, también estamos trabajando con la organización comunal, las asociaciones de desarrollo en empresas comunales. Estamos desarrollando todo un plan cantonal interinstitucional con el propósito, ya lo tenemos diseñado, ya lo hemos presentado. Se llama Tilarán Cuenta con Usted y lo vamos a seguir impulsando en estos próximos cuatro años que nos permita que desde las instituciones del Estado participemos con algunos voluntarios profesionales que nos permitan trabajar en estudios de mercado, que nos permitan hacer plan de negocios en las comunidades para implementar las empresas comunales con las asociaciones de desarrollo porque los salones comunales no se están utilizando la cantidad necesaria del tiempo a nivel de todo el año. También estamos trabajando en materia de turismo. Tenemos para el próximo año la cooperación japonesa que va a traer un especialista en turismo y un especialista en mercadeo a trabajar en la Municipalidad de Tilarán durante dos años. Nosotros lo único que vamos a tener que pagarle, ahorita no recuerdo el dato, pero es solamente casi que los diáticos. El salario se lo paga Japón, todo se lo paga Japón y ya lo vamos a tener en el Cantón de Tilarán el próximo año para comenzar a trabajar específicamente en abordajes que más adelante, por ser una temática, la voy a trasladar más adelante. El plan regulador, ya tenemos un trabajo que estamos haciendo y esperaríamos que el próximo año ya se logre concretar. Minimizamos los costos como lo hicimos, abordamos a la Municipalidad de Cañas, a la Municipalidad de Bagaces y nos incorporamos todos juntos con la Federación de Municipalidades de Guanacaste y logramos minimizar en más de un 50% el costo de elaboración del plan regulador y también el tema del embellecimiento de los espacios públicos, la confección de aceras, lo del mejoramiento de los parques y un montón de temas en materia de mejoramiento. Pero también en responsabilidad social, un elemento indispensable es el tema de seguridad. Vamos a seguir apoyando e impulsando el plan de cámaras de seguridad que tenemos y que vamos a trabajar. Este mismo año quedarán instaladas, son cámaras de seguridad que van a tener reconocimiento de placa. Un vehículo que ingresa al Cantón de Tilarán que fue robado va a poder ser identificado claramente con el monitoreo que vamos a tener en fuerza pública y el otro año vamos a impulsar más este plan piloto que tiene la Municipalidad de 17 cámaras a lo largo y ancho del territorio de nuestro cantón con muchísimas más cámaras. Estamos involucrando a la empresa privada para que participe. Además, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos con el apoyo de la Fuerza Pública, ya tenemos Sembremos Seguridad en el Cantón y estamos desarrollando todo un plan de trabajo específicamente en materia de Sembremos Seguridad y apoyados con el programa que ya tenemos diseñado y que le vamos a dar continuidad del apoyo interinstitucional de Tilarán Cuenta con Usted. Bien, personas de escasos recursos, queremos comenzar a trabajar con ellos. No puede ser posible que sigamos las instituciones del Estado dándole becas específicamente solamente para alimentación. Tenemos que enseñarle a pescar a la gente. Con el apoyo del voluntariado interinstitucional con este plan de Tilarán Cuenta con Usted, vamos a sacar a los profesionales a enseñarles específicamente cómo crear empresas y cómo comenzar a trabajar directamente con ellos. Porque hay que enseñarle a pescar a la gente y queremos eliminar la duplicidad que existe en materia de beneficios a una familia. Eso quiere decir que a dos familias se les entrega un beneficio por parte de Limas, un beneficio por parte de otra institución en materia de becas y queremos reunirnos para pensar en esa duplicidad. Además, tenemos el tema generacional en materia de niñez, de adolescencia, de persona joven, de adulto mayor. En materia de discapacidad tenemos un sinnúmero de proyectos a nivel de ambiente, a nivel de mascotas. Voy muy rápido porque se me acaba el tiempo. En materia de infraestructura tenemos caminos, terminal de buses, auditorio municipal, parques, corredor turístico. En el cantón de Tilarán lo vamos a diseñar. Tecnificar específicamente el tema de infraestructura. Y en materia de institucionalidad, control interno, presupuestos participativos, mejora regulatoria, tecnificar la parte institucional, capacitación y mejorar en el tema de participación ciudadana. Específicamente, eso es alguno de los temas que les estamos pidiendo a ustedes. Necesitamos el equipo completo. Por favor, este 2 de febrero, vote verde en las tres papeletas. Muchísimas gracias a don Juan Pablo, sobre todo por ese ajuste y cumplimiento del tiempo. Tiene ahora el uso de la palabra don Mufrán García Marín y por un tiempo de 10 minutos. De manera que usted me dice, don Mufrán, si ya se encuentra listo, pues entonces corre a partir de este momento sus 10 minutos. Muchas gracias. Gracias por venir, por mostrar interés en los asuntos del cantón. Ando fregado, pero en eso comenzamos empatados Juan Pablo y yo, porque los dos andamos fregados. Así es que, parezco bronquitis desde niño y eso nunca me ha librado. Y bueno, estamos acá representando a la Alianza Unidad Social Cristiana Acción Ciudadana. Me ofrezco a ustedes como alcalde para servirles con todo desprendimiento, con todo amor por este pueblo, como creo que lo he demostrado a través de los años, a pesar de que yo me fui a cumplir una ilusión de chiquillo. Quería hablar por la radio y después quise ser periodista y me fui. Y a veces se me cobra eso, pero yo nunca me alejé de Tilarán y creo que a muchos de ustedes les consta. Tenemos, hay que aprovechar el tiempo, porque ya vi que se pasa demasiado rápido. Así es que nosotros planteamos cosas que creo que yo son muy importantes. Coincidimos en lo del empleo, ¿verdad? Es una necesidad urgente generar fuentes de empleo y yo creo que lo mejor, lo que está más a mano, es el turismo. Hay que ser realista, y lo dicen especialistas, el turismo genera empleo para todo mundo y plata para todo mundo y llega hasta donde no llegan otras actividades. ¿Cómo hacerlo? Porque los turistas pasan para Monteverde o pasan para La Fortuna y nunca se quedan en Tilarán. Y sin embargo, todo mundo nos dice, a todos nos han dicho que Tilarán es muy lindo. La gente de afuera, todo mundo dice, qué lindo es Tilarán. ¿Cuándo fuiste? No, es que pasé por ahí porque yo iba para Monteverde. Venía de La Fortuna y qué lindo es eso. ¿Cómo hacemos? Ahí está el reto de nosotros realmente. Entonces, vamos a tener que invitarlos nosotros. Programar eventos nosotros, ser creativos e invitarlos a venir a Tilarán. Y cuando vengan a Tilarán con nuestra forma de ser, con nuestra amabilidad, con las bellezas que tenemos, los enamoramos de Tilarán. Yo no dudo de eso. Entonces, tenemos que programar actividades recreativas, deportivas, empresariales incluso, educativas. Tenemos que inventar cosas. Por ejemplo, el concurso nacional de oratoria del adulto mayor en Tilarán. Y nos aseguramos que vienen todos esos grupos de adultos mayores. Los invitamos, los tenemos que buscar. Y en conjunto con la filial de la Cámara de Turismo. Tenemos que programar eventos deportivos. Tenemos que programar, por ejemplo, la feria del queso Ahogapollo. ¿Por qué no? Es nuestro queso y a eso le sumamos todos los demás quesos. Y le sumamos la natilla y las tortillas y las chorreadas de Juanzón. Pero tenemos que tener iniciativas particulares, originales nosotros, para atraer a la gente. Además de eso, tenemos que flotar un tesoro que tenemos a cuatro kilómetros de la ciudad. Que es el lago Arenal. El lago Arenal sigue siendo virgen para Tilarán. Son 88 kilómetros cuadrados de lago. Es el 13% del territorio de Tilarán. A eso equivale. Y no hemos hecho absolutamente nada ahí. Tenemos que sacarle el jugo al lago Arenal. ¿Cómo? Bueno, empecemos. Por seguir un ejemplo de Ismael López. Que formó un consorcio con una gente. Y están sacando tilapia ahí en San Luis. Están produciendo tilapia. Ahí está el agua. Sembremos peces. Se puede organizar empresas y sembrar peces. Ya le asignaron 10 toneladas a ese consorcio. En el que está Ismael López. 10 toneladas para distribuir entre escuelas, entre cárceles, entre colegios, en todo Guanacaste. Imagínense ustedes lo que se puede hacer con el montón de agua que tenemos ahí. Es solo pensar un poquito. Pero además en lo turístico. Se dice que es que el ISE es muy cerrado. Que el ISE no permite nada. Eso no es cierto. Hay que ir a negociar. Hay lugares para atracaderos. Tenemos un muelle nosotros decente del lado nuestro en Tilarán. Explotan más, menos del 5% del lago San Carlos y San Ramón que nosotros. Y ahí está la isla de Santa Elena que es un tesoro. Dicen incluso que por ahí duerme la culebra de 30 metros o de 40 metros. 30 tenía cuando yo estaba pequeño. Y nosotros no nos damos cuenta que ahí está el lago. Ese es un tesoro. Entonces son otras actividades para fomentar, para crear empleo. Pero vean ustedes, ya les dije lo de la siembra de peces. Tenemos que identificar a la gente afín en ciertas actividades y dejar de ser tan individualistas. Por ejemplo, la gente experta en corte y confección. Fundemos la fábrica de camisas Tilarán. ¿Por qué no podemos crear la fábrica de camisas Tilarán? O la fábrica de ropa infantil Tilarán. Si vamos unidos, tenemos mayores posibilidades de conseguir asesorías y conseguir créditos. Tenemos todo eso a la mano, pero hay que tener iniciativa. Así es que para crear empleo hay muchas actividades que podemos desarrollar. Estoy corriendo un poco, voy a ponerme los anteojos. Queremos crear una cooperativa, apoyar, impulsar una cooperativa juvenil para crear un centro de llamadas aquí en Tilarán. Siempre se dice que porque no tenemos otro idioma, no es para inglés siquiera. Es en español, es un centro de llamadas. Le vamos a vender servicios a instituciones de acá. Queremos impulsar. Tenemos que meternos fuertemente en el área de servicios. Y hay una actividad en Tilarán que es un pecado. Es un pecado, es ofender a Dios que le falten alimentos a familias en Tilarán con la tierra que nosotros tenemos. Ah, es que ya no hay tierra libre. Debemos de pensar en sembrar. Los jóvenes incluso. Si sembrar es de lo más lindo que hay. La agricultura es de las actividades más nobles. Produzcamos hortalizas, por ejemplo. Ahora hay todo un mercado. Y allá tenemos uno regional en Sardinal. Hay un montón de posibilidades. Volvamos a la tierra. Ah, es que cómo voy a conseguir tierra. Esa la tienen los ganaderos. Aquí solo esta tierra, me han dicho a mí, es para ganaderos y pensionados. No, si nos unimos y decimos 50 tilaranenses quieren tierra para sembrar. 50 tilaranenses pesan. Así es que son cuestiones prácticas que podemos hacer. Queremos gestionar la adquisición de terreno. Gestionar, ¿verdad? Si hablamos de plata en la municipalidad no se puede hacer prácticamente nada. Pero sí queremos empezar a gestionar el terreno para un área de salud de Tilarán como la merecemos los tilaranenses. Queremos concretar el plan de ordenamiento territorial. Ese cuento tan viejo. Y no lo hacemos. Y no le podemos garantizar a los inversores nada. No le podemos decir que no le van a poner una chanchera a la par mañana o cualquier día. Porque no hay plan de ordenamiento territorial. Queremos plantear o planteamos la construcción de un parque infantil de Tilarán. El parque infantil de Tilarán. ¿De dónde vamos a agarrar plata? El mismo cuento. Cuando uno, con énfasis en la educación ambiental, cuando uno plantea estas cosas de una vez piensa, ¿con quién se relaciona? ¿Con qué organismo se relaciona? En este país hay más plata de la cuenta. Lo que no hay es proyectos, no hay ideas y no hay visión. ¿A dónde iría yo con un proyecto del parque infantil de Tilarán con énfasis en la educación ambiental? Comienzo por la UNICEF. La UNICEF tiene plata. Voy a la UNICEF y voy a los organismos que impulsan la educación ambiental. Y tengan seguridad que ahí hay plata. Ahora, en vivienda, hay muchas necesidades de vivienda. Pero no queremos que se solucione como se ha estado solucionando. A alguien se le ocurre un proyecto, y ahorita hay uno en Los Ángeles. Y entonces llega la gente a buscar soluciones. Mire, cuélguese allá porque, apúrese porque en Los Ángeles va a haber casa. Y a uno si le dan casa en Limón, se va para Limón. Si no tiene casa, se va para Limón. Pero, ¿por qué le vamos a mandar gente a Los Ángeles? ¿Cuántas soluciones necesita Los Ángeles? Y le mandamos gente de todos los distritos. Las soluciones son en cada distrito, señores. Si se ocupan 30 casas en Quebrada Grande, 30 en Quebrada Grande y se quedan en su pueblo. Y 40 en Tronadora y 50 en Los Ángeles. Eso es ser responsable. Hacia eso vamos nosotros también en vivienda. Realización del primer congreso de profesionales tilaranenses. Porque tenemos profesionales en todas las instituciones, en muchas instituciones y en muchas empresas de gran valía. Quieren ayudar. Queremos traerlos a un congreso para formular proyectos, para analizar la realidad del cantón. Y para trazar políticas que no existen en el seno de la municipalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ufran García por su participación. Queremos recordarles que este programa está siendo transmitido por Onda UNED. Lo podemos ver en el Facebook de manera directa, en vivo. También está siendo transmitido por Radio Cultural de Tilarán en 88.3, frecuencia modulada. El noticiero de Tilarán también lo está transmitiendo a través del Facebook. Y finalmente, Tilarán informa. Muchas gracias. El noticiero Tilarán informa. Y también está haciendo transmisión de este debate Radio Colombia. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes y que están transmitiendo este debate. También queremos decirles al público que hay dos jóvenes que quisiera se identifiquen aquí, que se nos pongan de pie o que los podamos ver. Tal vez la joven que está aquí atrás con unas tarjetas. Y, ¿quién más, por favor? Aquí está la otra joven. Quienes tengan preguntas, hay hasta otro compañero más. Muchas gracias. Hay tres, entonces. Bueno, quienes tengan interés de plantear preguntas a los candidatos, lo pueden hacer. Para ello, deben indicar el eje correspondiente. Ya vamos a entrar a esta parte de los ejes. Indican cuál es el eje que a ustedes les interesa consultar. Ponen la pregunta. Si no establecen que esa pregunta va directa a un candidato, la vamos a tomar para ambos candidatos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces, en este momento, con el primero de los ejes, que es el relacionado con desarrollo económico local. Y estamos aquí con... Vamos a acomodarnos aquí un momentito. Ustedes, perdonen. Y vamos a iniciar con el bloque A. En este eje número 1, bloque A, le corresponde, de acuerdo con la rifa que se realizó, al señor candidato, don Juan Pablo Barquero, iniciar con su respuesta a la pregunta que le vamos a realizar. Y para estos efectos, don Juan Pablo, va a contar usted con dos minutos para responder. Vamos a actuar igual. Me acerco con el papelito de la buena voluntad. Y ya saben que a partir de ese momento, 30 segundos. Y si se me pasan los golpecitos aquí, ¿verdad? Muy bien. Primera pregunta generadora para don Juan Pablo. Aclaro que la pregunta será la misma para ambos candidatos. Si don Ufrán requiere, cuando le corresponde el turno para responderla, que se la vuelva a plantear, me lo señale, con mucho gusto lo hago. Así lo vamos a hacer a lo largo de todo el proceso. Primera pregunta. Mencione tres propuestas de su programa de gobierno y sus estrategias para dinamizar la economía y fomentar la creación de empleo. Vamos a indicarle. Permítame acomodarme. Cuando usted guste, don Juan Pablo, ya. Adelante, entonces. Generación de empleo. Para nosotros es trascendental ver las opciones de apoyarnos en los profesionales que tenemos en las instituciones del Estado. Como les decíamos, tenemos ya diseñado un programa que se llama Cuenta con Usted. Que lo que busca no solamente es el tema de la empleabilidad, sino bajar delincuencia y también apoyar a las personas de escasos recursos. Pero con esta iniciativa lo que pretenderemos es, por ejemplo, nos vamos a una comunidad X. Nos vamos a la comunidad del silencio. En esa comunidad hacen cajetas deliciosas, tienen una extraordinaria cocina en la organización comunal, en la asociación de desarrollo, y no están construyendo la empresa comunal. A partir de eso necesitamos el apoyo de Dinadeco, necesitamos el apoyo de Limas. Por medio del CCI, que es el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, estamos coordinando con todas las instituciones para eso. Estamos creando las empresas municipales por medio de las sociedades públicas de economía mixta, que es una nueva ley, una ley que tiene desde el año 2010, y aparte se le están haciendo algunas mejoras para poder concretar estas iniciativas. Vamos a crear un tajo en coordinación, en conjunto con una asociación de desarrollo. Vamos a desarrollar el auditorio municipal con un cine, que va a ser administrado en conjunto con la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, que ya lo tenemos, tenemos los recursos, sabemos cómo financiarlo. Y además de eso, estamos tratando de potenciar los temas de turismo en nuestro cantón, para ver las posibilidades de poder dinamizar la economía por medio de Profectos. Venimos con un relanzamiento de Profectos 2.1, que eso nos permitiría no solamente tener emprendimientos de subsistencia, sino también emprendimientos de innovación. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Don Bufran, le planteo nuevamente la pregunta. Está bien, sí. Muchas gracias. Bueno, vuelvo con lo del turismo. Tenemos que hacer énfasis en el turismo y tenemos que enfocarnos en atraer nosotros a los turistas a Tilarán, no esperar que se queden aquí. Tenemos que pescarlos de alguna forma, y entonces tenemos que programar actividades para traerlos a Tilarán, que se queden con nosotros, nos conozcan y se enamoren de Tilarán. Queremos ese centro de llamadas de Esqueles que hablé y con abierta la participación de personas con discapacidad. Es para jóvenes, es para jóvenes y creemos mucho en esa alternativa, porque hay que incursionar en el área de servicios y hay mucho más que hacer en ese campo del área de servicios y queremos crear, impulsar empresas lideradas por jefas de hogar, porque cada vez más mujeres andan buscando trabajo, no hay forma, entonces tenemos que ser creativos también. Organizarnos, dejarnos de ese individualismo y crear empresas apoyadas por el gobierno local y gestionadas por el gobierno local y gestionando apoyo por el gobierno local. Esas son las alternativas. Tengo mucho más. Ustedes escucharon algunas ya. Muchísimas gracias, don Ufran. Ahora, de acuerdo con la mecánica establecida, cada candidato o el candidato tiene la oportunidad de preguntarle a su contendor o de plantearle una pregunta. Para plantearle esta pregunta, tiene un minuto para plantear la pregunta y el candidato al que se le está preguntando va a disponer de dos minutos para responder. De acuerdo a la rifa efectuada, en este bloque le corresponde a don Juan Pablo Barquero plantear la primera pregunta a don Ufran García. Adelante, don Juan Pablo. Mi estimadísimo amigo don Ufran. La reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa ha permitido agilizar, sin duda alguna, la creación de nueva legislación. Esto beneficia, pero también perjudica. Prueba de ello, las afectaciones indirectas de la Ley 9635 en el régimen municipal. ¿Cuál es la afectación en la municipalidad de Tilarán y qué implicaciones tiene para el desarrollo económico de nuestro cantón? Te digo que me voy a tratar bien, ¿verdad? No, en realidad yo no voy a andar con rodeos. Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ah, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Perfecto. Bueno, en realidad no tienen ni concepto una implicación directa mayor contra las municipalidades. Yo sé que se está alegando lo de la regla fiscal, la famosa regla fiscal. Pero yo soy partidario de que la IOTE hay que partirlo por derecha. Y tenemos que ajustarnos todos. Y si la municipalidad tiene que ajustarse, que se ajuste. Yo sé la pelea que han estado dando ustedes en contra de la regla fiscal. Pero a mí me parece que la ley es para todos, es pareja y si se aprobó, hay que cumplirla. Gracias por soplarme, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Están los señores candidatos completamente ajustados a tiempo. Este debate no necesitan ustedes ni moderador. Me están quitando el trabajillo. A mí qué barbaridad. Bueno, muy bien. No omitimos recordarles que esta actividad está siendo en este momento transmitida por Onda UNED a través del Facebook. También está siendo transmitida por Radio Cultural de Tilarán en los 88.3 FM. El noticiero Tilarán informa correctamente. Tilarán informa. El noticiero Tilarán informa. También está siendo transmitido por Radio Colombia. y agradecemos a estos medios de comunicación su participación. Tenemos ahora en el eje número uno de desarrollo económico el bloque B. En este bloque le ha correspondido contestar de primero a don Ufran García y segundo a don Juan Pablo Barquero. Y también las condiciones de tiempo van a disponer de dos minutos para dar respuesta a la pregunta. Procedo a plantear la pregunta generadora. Comente dos de sus principales estrategias estipuladas en su programa de gobierno para la captación de recursos tanto a nivel local, nacional e internacional y en qué consisten esas estrategias. Su tiempo, don Ufran, empieza a correr a partir de ya. Disculpe, señor. Háganme, por favor, me la repite. Estaba conversando con Juan Pablo. No se preocupe, con todo gusto. Repito la pregunta. Perdone, acabo de cometer un error enorme, enorme, enorme. Don Ufran, tienes un minuto para plantearle su pregunta a don Juan Pablo Marquero. Y don Juan Pablo, dos minutos para responder. Me disculpa. Juan Pablo, usted habla en la página 17 de su plan de gobierno para esta gestión que está concluyendo de atraer inversiones a Tilarán. ¿Cuáles inversiones han sido atraídas? Ok, definitivamente la atracción de inversión viene en conjunto con varios temas. Ya trajimos por primera vez a Amazon. Estamos coordinando con Amazon específicamente la creación de ese call center directamente trabajando con el idioma español, pero también con el idioma de inglés. Ya vinieron, ya vino Amazon, ya se fijó en Tilarán. Y además de eso, estamos en este momento, creamos la bolsa de empleo con dos objetivos. Uno de ellos es con el objetivo principal de posicionar a algunas personas en algunos empleos, pero además es para verificar cuál es la capacidad humana que tenemos en nuestro cantón. Es distinto que yo le vaya a decir a una empresa, venga y se posicione en Tilarán, sin saber específicamente qué le ofrezco en capacidad humana, que decirle aquí tengo 100 ingenieros industriales sin empleo. Aquí tengo 100 ingenieros en computación. Aquí tengo 100 funcionarios de la construcción esperando que usted se venga a posicionar aquí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el tema de la bolsa de empleo. Estamos acudiendo a diferentes países. Ya hicimos un hermanamiento con Durán en Carolina del Norte, una ciudad de 141 mil habitantes que se está posicionando acá. Tienen una oficina de desarrollo que van a venir a ver las posibilidades de inversión. Ya tenemos ahora en diciembre a un abogado, a un alcalde de Puerto Rico que viene específicamente a nuestra comunidad a conocer cuáles son las posibilidades de inversión. Además, estamos trabajando directamente con algunas instituciones del Estado para ver las posibilidades de incursionar por medio de la Agencia para el Desarrollo en prioridades que tenemos que establecer en nuestro cantón para ser más atractivos que Liberia, que se encuentra a la pura par del aeropuerto, o de Punta Arenas, que se encuentra a la pura par de Caldera. Entonces, es indispensable que comencemos a trabajar. Estos tres años y medio estamos trabajando específicamente en eso y estos cuatro años que vienen, vienen muchísimos más fáciles para la generación de empleo. Ahora sí, subsanado el error anterior, pasamos al eje número uno, Desarrollo Económico, al bloque B, donde le corresponde responder en primera instancia a don Ufrán, para lo cual va a tener dos minutos, y luego a don Juan Pablo. Cuando vayamos a hacer las preguntas entre ustedes, don Ufrán le corresponderá de primero y a don Juan Pablo de segundo. Segunda pregunta generadora. Comente dos de sus principales estrategias estipuladas en su programa de gobierno para la captación de recursos, tanto a nivel local, nacional e internacional. ¿Y en qué consisten esas estrategias? A partir de este momento, cuenta su tiempo, don Ufrán. Para captar recursos para la municipalidad, para la municipalidad, planteo, hay un pendiente de cobro de 800 millones de colones. Y planteo, que se deje de cobrar trimestralmente, y pasemos a cobrar mensualmente, porque las deudas se acumulan, y se nos hacen problemas a todos. Y además, que haya recordatorios, porque nadie le dice a un tilaranense, mira, se te va a vencer el plazo, o ya se venció, a no sé qué una vez, a mí se me ha olvidado, se me ha pasado por días, de manera que, en ese sentido, para atraer a la municipalidad. Pero para atraer recursos al Cantón, hay que atraer inversiones, pero necesitamos el plan regulador, estamos en una trampa. Y don Juan Pablo prometió el plan regulador, don Juan Pablo, pero seguimos debiendo el plan regulador, y sin plan regulador, no se le puede fijar reglas a los inversores. De manera que, queremos el plan regulador, hay que trazar el plan regulador, como sea, para poder ofrecer garantías, porque eso lo piden. Cinde, y si uno habla con ProCommerce, también lo pide. De manera que, primero hay que ordenar la casa, para atraer inversiones. Muchísimas gracias. Corresponde entonces, ahora, a don Juan Pablo Barquero, dar respuesta a la pregunta. Corre su tiempo a partir de ahora. Muchísimas gracias. Quiero decirles que, desde hace 20 años, no sucedía lo que sucedió, del año pasado a este año. Desde hace 20 años, el presupuesto municipal de CAÍA, del año pasado a este año, logramos incrementarlo en 314 millones de colones. Eso, única y exclusivamente del ingreso corriente, sin necesidad de transferencias del Estado. Primero, lo otro, para aclararle a don Muflan, que el Código Municipal es la Biblia de la Municipalidad. Nosotros podemos hacer lo que dice el Código, y el Código no permite el cobro mensual, tiene que ser trimestral, por esto, ese servidor ya presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, para que podamos, las municipalidades del país, cobrar mensualmente. Pero tiene que aprobarse una ley. Sin la ley, no pueden, las municipalidades, poder hacer eso. Además de eso, quiero decirle que hemos avanzado en el tema del plan regulador y demás. Pero sí es importante decirles a ustedes que hemos hecho estrategias grandes. Imagínense ustedes que en materia de seguridad, nosotros éramos el segundo cantón más seguro de toda la provincia de Guanacaste. ¿Por qué? Porque las denuncias no se planteaban aquí, había que ir hasta cañas y había una cifra oculta. Cuando le tocaba la puerta al ministro, me decían, no hay recursos para Tilarán porque tiene estadísticas adecuadas y las estadísticas van de acuerdo al presupuesto de las instituciones. Logramos atraer que la denuncia se hiciera aquí y eso subió la estadística. Logramos específicamente atraer más inversión en materia de seguridad. Tenemos en Bremos Seguridad más de 14 oficiales, una nueva patrulla para que la gente se fijara en el cantón de Tilarán. Además de eso, lo importante, hemos hecho esfuerzos importantes para lograr establecernos en posiciones estratégicas a nivel nacional, en la presidencia de la Unión Nacional de Gobierno Locales, en la presidencia de la Confederación de Asociaciones Centroamericanas y del Caribe y a través también de la vicepresidencia de FLAGMA. Muchísimas gracias. Don Fran, a partir de este momento dispone usted de un minuto para plantearle su pregunta a don Juan Pablo. Adelante. Don Juan Pablo, una bien facilita, ¿verdad? en la página 36 de su programa de gobierno usted promete, ofrece crear una marca Cantón. ¿Cuál es esa marca, don Juan Pablo? Muchísimas gracias, don Juan. con la Federación de Municipalidades de Guanacaste, en este momento se está contratando la marca Cantón para Tilarán. Es una marca que específicamente nos permitirá posicionar a cada uno de nuestros productos. El tema de la feria de queso de apoyo que mencionaba don Ufrán y le agradezco mucho que continúe con una de las propuestas que estamos llevando con el MAC. Ya hicimos la primera capacitación en cómo organizarnos entre nosotros los queseros para ver las posibilidades de concretar esta feria. Además de eso, quiero decirles que la marca Cantón que va a hacerse por medio de la Federación de Municipalidades de Guanacaste y que este mismo año queda contratada nos permitirá posicionar al Cantón de Tilarán tanto nacional como a través a nivel internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos ya un hermanamiento con Durán. Tenemos en vísperas un hermanamiento con República Checa para comenzar a vender el mercado. ¿Qué hacemos nosotros con tener productos de muy buena calidad? Escenarios hermosos, un Tilarán precioso, cantidad de personas inolvidables, amistosas, si no tenemos un mercado. Necesitamos comenzar a abrir un mercado. En las escuelas y colegios de Durán van a estudiar la historia de Tilarán. Cuando esas personas crezcan, ¿dónde van a venir? Al Cantón de Tilarán a conocer específicamente la historia de nuestro pueblo donde han venido estudiando varios tiempos eso. Además, tenemos esa, como le digo, a las puertas específicamente de ese hermanamiento. Tenemos un próximo hermanamiento también con Puerto Rico para ver las posibilidades de llevar nuestros productos, de llevar a los patentados, de llevar brochure del Cantón de Tilarán allá. No hacemos nada con tener una marca Cantón y tenerla archivada si no tenemos la oportunidad de venderla de verdad al mercado que podría eventualmente estar beneficiando a los ciudadanos del Cantón de Tilarán y a los patentados. Muy bien, don Juan Pablo, le corresponde a usted plantear la pregunta a don Ufran para lo cual dispone de un minuto. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una pregunta importante. La situación actual de nuestro país es una situación bastante compleja. Las instituciones del Estado vinculan específicamente sus presupuestos en estadísticas. Para contarle el índice de desarrollo social de nuestro Cantón, somos el segundo a nivel de la provincia de Guanacaste y también a nivel nacional estamos dentro de los primeros. ¿Eso qué quiere decir? Que las instituciones vinculan específicamente sus presupuestos al Cantón de Tilarán de acuerdo a estadísticas. ¿Cómo piensa usted cambiar eso para darle vivienda a todos los distritos? Tilarán tiene un problema. Tilarán no es ni muy desarrollado ni muy pobre y resulta que a Tilarán por la situación en que se ubica no le dan ciertos privilegios. Usted lo sabe viendo, Juan Pablo. Entonces, Tilarán tiene que presentar proyectos muy concretos, muy concretos y digo yo específicos reitero para cada distrito porque no se están haciendo bien las cosas ni son justas porque yo no tengo por qué mandarle gente a Tronadora de Quebrada Grande solo por su necesidad. La gente de Tronadora tiene derecho a tener vivienda en Tronadora y la de Quebrada Grande en Quebrada Grande y está pasando ahorita en Los Ángeles va por más de 200 la gente interesada todo el mundo está desesperado por casa y Los Ángeles si acaso necesita 50 casas es justo mandarle a Los Ángeles toda esa gente a crear problemas ¿qué van a hacer ahí? ¿dónde van a trabajar? ¿y por qué Los Ángeles tienen que lidiar con ese problema? entonces la clave está en resolver la vivienda en cada distrito con proyectos específicos y estuve haciendo consultas con el Bambi y se puede y ojalá que organicemos a los constructores y a los ingenieros nuestros y a los arquitectos para que sean los jefes de esos proyectos porque hay algunos personajes que no me gustan cuando empiezan a aproximarse demasiado a una municipalidad. Muy bien, muchísimas gracias les recordamos que este debate está siendo transmitido a través del Facebook de Onda UNED también lo está haciendo a través de las ondas de la 88.3 Radio Cultural de Tilarán en FM el noticiero Tilarán Informa también se encuentra transmitiendo esto en directo y Radio Colombia también está haciendo esta transmisión un agradecimiento a estos medios de comunicación y a ustedes señoras y señores bueno, hay que reconocerles un comportamiento admirable muchísimas gracias y recordarles que hay tres jóvenes que nos están colaborando si alguna o alguno de ustedes tiene una pregunta o una duda que presentar a los señores candidatos basta que levante la mano y con mucho gusto se le va a atender bueno hemos cumplido ya con lo que corresponde al eje número uno y los dos bloques que lo conformaban vamos a entrar ahora al eje número dos turismo la rifa ubica a don Juan Pablo Barquero como el primero de los participantes es decir quien contestará primero la pregunta generadora y luego don Fran García las preguntas que se tendrán que hacer entre ustedes llevarán el mismo orden vamos a caminar aquí la tercera pregunta generadora indique tres acciones planteadas en su respectivo programa de gobierno para fomentar el turismo como fuente de desarrollo económico del cantón bueno dentro de nuestro plan de gobierno definitivamente seguimos potenciando el tema de la marca cantón a nivel de turismo tenemos contemplado la creación del parque central de Tilarán ya la municipalidad cuenta con los diseños y está trabajando en los permisos de construcción eso definitivamente tratará de posicionar y construir un atractivo turístico en nuestro cantón como lo fue el parque del viento y como lo seguirá siendo tenemos tenemos las otras etapas del parque del viento con el restaurante y la venta de artesanía también estamos trabajando en miradores turísticos a lo largo de nuestro lago arenal estamos trabajando con una organización comunal una asociación de desarrollo en el primer atracadero turístico que eventualmente podría tener la zona de Tilarán en el lago arenal y además de eso estamos potenciando los hermanamientos para ver las posibilidades de atraer el mercado que necesita el cantón de Tilarán definitivamente para potenciar el tema de turismo pero además estamos trabajando en una actividad mensual grandota como específicamente la vuelta al lago arenal como el tema de la competencia acuestre definitivamente necesitamos potenciar actividades una vez por mes en nuestro cantón de mayor tamaño para ver las posibilidades de concretar ese turismo que necesitamos en el cantón de Tilarán también estamos trabajando específicamente con la agencia para el desarrollo en ver las posibilidades de estructurar una estrategia con la cámara de turismo que ya está trabajando la filial de San Carlos que está trabajando en el cantón de Tilarán en varias iniciativas en un plan regional estructurado para ver las posibilidades de darle continuidad y además en este momento nos establecimos como la segunda ciudad del país en ser amigos con el adulto mayor muchas gracias muchas gracias don Juan Pablo don Ufran ¿requiere que le lea la pregunta nuevamente? creo que está bien muchas gracias muy bien bueno son cosas que planteé ya había planteado tengo que reiterarlas aprovecho yo creo que tenemos que encargarnos ocuparnos de atraer nosotros los turistas ya Tilarán es lindo todo el mundo lo dice ahora tenemos que encargarnos de traerlos hay mucho por mejorar y ahorita les voy a hablar de eso pero programemos eventos realmente que no lo hemos hecho programemos eventos para atraer a la gente acá eventos a escala regional y a escala nacional que sean realmente interesantes y prestemole atención a esta ciudad porque es que a nosotros nos parece muy bonita pero veámosla veámosla con detenimiento no tiene realmente atracciones sus calles son de 12 metros y medio pero la gente que se baja en el parque yo Dios mío yo digo por lo menos se metieran a la catedral un ratito porque uno no sabe que ofrecerles y se van ahí por la acera y se meten a un negocio esquinero y compran un panecillo y un refresco y rapidito se suben al bus y se van donde está la casa del artesano por ejemplo y tenemos artesanos donde está una escultura de nuestro máximo exponente en esta rama del arte Manuel Antonio Vargas Murillo ahorita en este momento hay gente frotándole la lotería navideña en el trasero la chiola en la avenida y nosotros no tenemos una escultura de nuestro máximo exponente del arte así es que son cosas muy sencillas no hay que no hay que inventar nada y ese lago arenal hay que sacarle provecho y pretendemos construir un muelle flotante ahí de fibra de vidrio unido por reglas de plástico eso yo no sé gran cosa es más no sé nada así me lo explicaron cuando baja el nivel del agua pues se va para adentro y cuando sube el nivel del agua lo jalamos para la orilla pero es que no tenemos absolutamente nada muchas gracias muy bien ahora corresponde que planteen entre los candidatos su pregunta le corresponde a don Juan Pablo Barquero hacerle la pregunta a don Ufran García para lo cual dispone de un minuto a partir de este momento don Ufran estamos proponiendo nosotros la posibilidad de la creación de de empresas nixtas para potenciar específicamente un atractivo y una población a que venga a nuestro cantón en materia de teatro en materia de cine con el auditorio municipal cree usted 100% en el tema de la participación pública privada para potenciar el turismo en nuestro cantón si totalmente totalmente hay que hacer alianzas sin alianzas no podemos la municipalidad no carecen de recursos la municipalidad no tiene plata para invertir y por eso uno le dice ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo se te ocurre proponer tal cosa? hay que buscar los portillos usted mismo hablaba yo vi una nota el título me pareció un poco loco decía atípico alcalde no sé qué bueno eso está medio raro pero busca plata hay que buscar plata afuera las municipalidades no tienen plata entonces hay que hacer alianzas con todo mundo que se pueda mientras sea legal mientras sea en buenos términos y provechoso para el cantón estoy totalmente de acuerdo Juan Pablo muchísimas gracias corresponde ahora a don Bufrán plantearle la pregunta a don Juan Pablo Barquero don Bufrán dispone de un minuto a partir de este momento Juan Pablo Juan Pablo una bien facilita otra vez yo lo trato bien a usted así que pórtese bien usted usted dijo que usted dijo que que iba a impulsar el turismo lo promete en su plan de gobierno ¿por qué ha tenido tan olvidado ese campo usted vieras que usted lo dijo claramente tenemos que ordenar la casa me encontré una municipalidad con una deficiencia enorme a nivel estructural para que ustedes tengan una idea tesorería hacía trabajos de proveeduría proveeduría hacía trabajos de muchas cosas tuvimos que reestructurar administrativamente la municipalidad y pasar de funciones a procesos además de eso hemos tenido que cambiar los sistemas municipales para poder tener información de primera mano me encontré un presupuesto municipal que no había crecido a nivel de los ingresos corrientes en los últimos 20 años había subido el presupuesto por las transferencias del estado definitivamente primero hay que resolver los problemas internos para captar recursos para ver las posibilidades de potenciar nuestros beneficios para ver las posibilidades de comenzar a trabajar directamente con todos estos aspectos se creó la cámara de turismo a nivel de el cantón de Tirarán se está trabajando específicamente en la isla Santa Elena para ver la potencialidad que podríamos sacarle a este lugar estamos trabajando en la creación de actividades mensuales para el cantón de Tirarán logramos convertir el desfile navideño en el primer desfile navideño de la provincia de Guanacaste en donde este próximo año vamos a tener la banda que va a estar en Pasadena de más de 260 personas integrantes y vamos a tenerla en el cantón de Tirarán vamos a tener bandas del Festival de la Luz eso es atraer el turismo y eso es trabajar con el turismo en el cantón de Tirarán y no es cierto que lo hemos tenido abandonado muchísimas gracias a ustedes señores les recordamos que este debate está siendo transmitido a través de Onda UNED por su Facebook también lo hace Radio Cultural de Tirarán a través de los 88.3 FM el noticiero Tirarán Informa y Radio Colombia medios de comunicación a los cuales les agradecemos con esta última respuesta hemos cubierto los dos ejes que teníamos previsto vamos a entrar ahora en el espacio para la participación del público asistente y les voy a rogar tanto a ustedes señores candidatos como al público que me concedan tan solo un minuto para poder coordinar con mi compañera las preguntas que se han recibido un minuto que se han recibido Gracias. Muy bien, retomamos. De conformidad con la mecánica establecida, hay ahora la presentación de tres preguntas por cada uno de los ejes. Aquí tengo las tres preguntas, de manera tal que no tengo que escoger absolutamente nada, sino que las voy a plantear, las tres, una a una. Les recuerdo, les recuerdo, permítanme nada más ubicarme aquí. Ok. Yo voy a tener un minuto para plantear la pregunta y ustedes van a tener dos minutos para responder cada una de estas preguntas que el público ha realizado. ¿De acuerdo? En el eje de desarrollo económico local. La primera pregunta, ¿qué estrategia ha ejecutado o está proponiendo para capturar recursos de las empresas de generación instaladas en el cantón, sin dejar de ser un cantón atractivo para las inversiones? Me imagino que aquí se refieren a las empresas de generación eléctrica, ¿verdad? Permítanme un segundo, nada más para... Muy bien. En esto, de acuerdo con el orden que teníamos nosotros y que había generado la rifa, le corresponde iniciar con las respuestas a don Ufrán. De manera que don Ufrán, a partir de este momento, dispone usted de dos minutos. Bueno, es un tema que lo ocupa a uno. A mí no me gusta ver... Ya no me gusta. Al principio me hizo gracia ver lomas llenas de torres. Y yo iba ahí hasta escribir una columna en La Nación. Y sobre el viento, que yo disfrutaba que lo murieran porque me hizo mucho daño. Esta bronquitis es por el viento. Pero ya no me gusta eso. La tecnología está evolucionando. Y eso se va a llegar a convertir en chatarra. Y vamos a quedar con chatarra en la loma nosotros. Las cosas están cambiando. Así es que ya eso de atraer... Estamos produciendo creo que 157 megavatios de energía eólica. Y 363 megavatios por la hidroeléctrica. 520 megavatios. Pero no me esforzaré yo mucho por esa atracción. Yo creo que ellos se están reconvirtiendo. Las torres que tienen 20 años se agotan. Así está pasando en Europa. Y tienen que reconvertir. Yo quiero ver tecnologías nuevas. Y quiero ver que ellos den otros rendimientos. Y quiero ver que ellos mismos den otros aportes. Porque están ganando bastante plata. Y a mí no me gusta eso de pedirles favorcitos. Un poquito para allá. Y es que llega un proyecto y se lo mando a la eólica aquella. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que paguen lo justo. Es mejor. Pero ya no quiero más lomas invadidas por torres. Que van a quedar desactualizadas. Muchísimas gracias, don Ufran. A partir de este momento y hasta por dos minutos, tiene la palabra don Juan Pablo. Muchísimas gracias. Creo que ese es un tema trascendental. Tenemos más de 20 años de tener la experiencia de tener energía eólica. Para que ustedes tengan una idea, nos convertimos en el primer cantón de Latinoamérica. En tener la primera planta de generación eólica. Nuestro petróleo ha sido el viento. Y la participación que ha tenido la municipalidad en este proceso, lamentablemente, no ha sido la adecuada. Para este nuevo proceso que vamos a llevar estos próximos cuatro años, vamos a ser la empresa mixta municipal en materia de energía eólica. Ya nos hemos reunido con el viceministro de Energía. Ya nos hemos reunido en este momento con el director nacional de Energía. También estamos trabajando, viendo la posibilidad de que con la ley de fortalecimiento del ICE, ve la posibilidad de poder ser el socio estratégico que necesita para que no cierre Tejona en el 2023. Eso quiere decir que eventualmente vamos a poder convertir a la municipalidad de Tilarán en participación directa del tema de generación eólica. Permitiéndole no solamente atracción de recurso económico, sino también ver la posibilidad de dar y ofrecer al inversionista que se logre posicionar en Tilarán costos eléctricos muchísimo inferiores a toda la provincia de Guanacaste. Si logramos eso, logramos potenciar definitivamente la economía en nuestro cantón. Y además de eso, hemos tenido la particularidad y la opción de saber que muchísima gente a nivel mundial estaría dispuesta en venir a conocer el primer cantón de Latinoamérica en posicionar la energía eólica que todavía tiene las primeras plantas que se instalaron en nuestro territorio. Tengo aquí la segunda pregunta del eje de desarrollo económico local planteada por el público asistente. Dice, conociendo la coyuntura socioeconómica actual y la importancia de fortalecer las estrategias de desarrollo económico local ¿Cuál es la propuesta para fortalecer y promover la Agencia para el Desarrollo de Tilarán siendo la municipalidad un aliado estratégico fundamental? A partir de este momento inicia con la respuesta don Ufran García y está por un término de dos minutos. Bueno, la agencia es muy nueva. Algo he sabido yo de la agencia. Sé que está nuestro amigo Braulio González al frente. Es una entidad privada en realidad. Y yo creo que el gobierno local, en mi forma de verlo, tiene que tener formuladores de proyectos los ciudadanos que reciban iniciativas populares, el gobierno local, tiene que tener gente preparada porque aquí hay muchas ideas. Los ciudadanos tienen muchas ideas lindas. Entonces, que lleguen a la municipalidad. No podemos pedirles que lleguen con proyectos. plantean la idea. Se analiza por alguien que sea experto. Si califica, se pasa a una comisión que formula un proyecto y se eleva al Consejo Municipal. Así es que yo lo veo de esa forma. Ojalá tenga éxito la agencia. Pero me parece que ese esfuerzo es bastante más difícil. Hay gente muy valiosa involucrada del cantón y hay que aplaudirle. Pero yo lo veo en realidad. Me parece que la municipalidad es la que tiene que tomar ese papel protagónico formulando proyectos y buscando las iniciativas populares para elevarlas y hacerlas una realidad. Don Juan Pablo, por favor, a partir de este momento su respuesta. Muchísimas gracias. Con el propósito de la atracción de inversión, ya hemos conversado con varios organismos especializados en materia de la atracción y nos han indicado que la manera correcta de hacer las cosas es iniciar con una agencia para el desarrollo. ¿Con qué propósito? Seguir los pasos. Recuerden ustedes que no es malo copiar y que lo digan los chinos. No es malo copiar. Ver la posibilidad de copiar las buenas herramientas y estructuras jurídicas que se han hecho a lo largo y ancho de nuestro territorio es importante para nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho la zona norte de nuestro país? La zona norte logró concretar una agencia para el desarrollo y luego eso lo llevó directamente a ser una zona económica especial. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Con la agencia para el desarrollo vinculado directamente con la agencia de la zona norte. Para conocer exactamente cuáles fueron sus pasos. Para conocer exactamente cuáles fueron los obstáculos que se le presentaron y saber específicamente cómo nosotros sacar adelante la tarea. Yo creo que a partir de eso tenemos como municipalidad apoyar directamente esas iniciativas. Les estamos planteando a una comisión de las plantas eólicas, la totalidad de las plantas eólicas que se involucren en una misma estrategia. Para ver las posibilidades de que nos apoyen con la agencia para el desarrollo. Ahí lograremos estructurar los proyectos con especialistas que nos permitan definir claramente estudios de mercado, que nos permitan específicamente establecer las posibilidades reales de poder concretar esas iniciativas. No queremos seguir presentando proyectos que se caigan a un año, que se caigan a 30 días. Tenemos que presentar proyectos razonables y definitivamente proyectos a largo plazo que saquen adelante a nuestro cantón. Muchísimas gracias. Les recordamos que este evento está siendo transmitido por Onda UNED. Noticiero Tilarán, Guanacaste, Radio Cultural de Tilarán y Radio Colombia. Agradecemos a estos medios de comunicación la transmisión que están realizando. Tercera y última pregunta del Bloque de Desarrollo Económico Local. Preguntas presentadas por el público. Esta pregunta, de nuevo le corresponde a don Ufran, responde primero y luego a don Juan Pablo. Y la misma es la siguiente. ¿Cómo potenciar el desarrollo económico? Don Ufran, a partir de este momento, cuenta con dos minutos. Bueno, el desarrollo económico, para tratar de definirlo, significa que los ingresos del cantón generen riqueza. Esto es, que produzcamos más bienes y servicios. Y esa producción de más bienes y servicios desemboca en empleo y en beneficios para las familias. Aquí hay que atraer inversiones. Tenemos que atraer inversiones, pero no hemos hecho lo correcto. Seguimos hablando de lo mismo. Y no hemos tomado en serio el plan de ordenamiento territorial. Así es que vamos a ofrecerles algo que no podemos prometerles. Ahí está un nudo gordiano. Tenemos que ordenar realmente, como dice don Juan Pablo, ese plan de ordenamiento territorial. Se quede usted o llegue yo. Hay que sacarlo adelante, Juan Pablo. Hay que sacarlo adelante porque está trazando el cantón. Necesitamos atraer inversiones. Claro, está el campo turístico. Hay otros sectores. Podemos organizarnos acá, hacer núcleos y otras actividades, pero salgamos de ese problema. Concretemos, como lo proponemos nosotros, el plan de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Su tiempo para dar respuesta. Potenciar el desarrollo económico, sin duda alguna, es lograr que las familias tilaranenses tengan un plato de comida en los tres tiempos. Eso es potenciar el tema del desarrollo económico en nuestro cantón. Yo creo que a partir de eso, como lo hemos mencionado, hemos estructurado un plan estratégico para enseñarle a pescar a las personas. No podemos seguir nosotros trabajando solamente con un paternalismo institucional. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser posible que nosotros solamente apoyemos con un recurso económico para que las personas sufraguen tal vez una o dos comidas. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasan después de esos dos días? Definitivamente lo que necesitamos es comenzar a verificar las posibilidades de crear empresas comunales. Profectos, que es el programa de emprendimiento de la municipalidad, nació con 20 emprendimientos. El día de hoy tenemos más de 247 emprendimientos, en donde las ferias dinamizan la economía más de 43 millones de colones en un año con las ferias que estamos realizando en materia de Profectos. Dos de los emprendimientos están teniendo la posibilidad de vender en automercado. Les estamos enseñando a cómo formalizar sus negocios para que tengan la posibilidad de venderle al Estado, de vender sus servicios. Estamos tratando de quitar las fronteras de que mi producto lo tengo que vender en mi distrito, de que mi producto lo puedo vender en la ciudad vecina, en otra provincia y fuera de nuestras fronteras. Vieran la cólera que me da a mí cuando yo llego a una pulpería y encuentro un producto de una cajeta en donde dicen la parte de atrás, o horquetas de zarapiquí. Y no me da cólera porque ellos no tienen el derecho. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y en eso vamos potenciando estos próximos cuatro años. Muy bien, muchísimas gracias don Juan Pablo, don Bufrán. Ahora vamos a entrar nosotros siempre en el espacio de preguntas del público, pero vamos a pasar al eje de turismo. Para lo cual mi compañera Helen Trejos trae, en bandeja de plata podríamos decir, trae las preguntas que el público ha planteado, son un total de cuatro, de ellas vamos a escoger tres. Y entonces aquí, bueno no garantizo mano virgen, pero sí buena voluntad para sacarlas. Procedemos de igual forma, ¿verdad? Sigue contestando el primero don Bufrán, luego don Juan Pablo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son acciones concretas para atraer inversión al cantón? Don Bufrán, a partir de este momento, dispone usted de dos minutos. Bueno, estuve, he estado hablando yo que soy un simple aspirante con gente de Procomer, con Andrea Céspedes, no sé si Juan Pablo también la conoce, con gente de Cinde. He llamado a empresas privadas, por ejemplo, Natural Aloe, ¿verdad? Necesitan ustedes materia prima, porque ellos tienen que producir a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Y así me di cuenta que están haciendo unas pruebitas ya en el Cerro San José porque necesitan sábila, pero ahorita tienen suficiente. Tenemos que salir a buscar, tenemos que tocar puertas, que ver qué tipo de empresa en la circunstancia que tenemos se puede instalar acá. Por ahora yo creo mucho, sigo creyendo en lo del turismo, en lo del turismo. Y me gustaría que más tilaranenses se atrevan a hacer cosas distintas, que son muy sencillas. Tienen la finquita y no se atreven a hacer un sendero, no se atreven a hacer posadas. Por ejemplo, a la gente que viene le gusta levantarse y ver las gallinas y ver los chanchos y darle comer y jalarle la teta a la vaca, pero no se atreven. Siguen pensando en una sola acción. Entonces hay que motivar en ese sentido a la gente. Y mientras corregimos algunas cosas que por años y años se han postergado, bueno, buscar los desarrollos turísticos alrededor del lago Arenal principalmente, que lo hemos tenido olvidado prácticamente como si no existiera. Muchísimas gracias, don Ufran. Don Juan Pablo, por favor, a partir de este momento tiene dos minutos para dar respuesta. Ok, acciones concretas. Plan regulador. Hemos venido trabajando en estos tres años y medio en el plan regulador. Para conocimiento de nuestro gran amigo don Ufran, las instituciones del Estado se reunieron y paralizaron los procesos de plan regulador para normalizar algunos trámites que se tenían que dar. En este momento los agilizaron. Doña Claudia Dobles, que es la primera dama de la República, está trabajando en eso y se ha dedicado específicamente. Ya logramos trasladarnos con relación a todo ese tema. Ya logramos acceder a alguna información que teníamos que pagar. Y además de eso, nos hemos unido en las municipalidades para bajar costos y estamos trabajando directamente con planificación. Ya tenemos los recursos. También ya tenemos los 40 millones de colones para comenzar ese plan regulador y ya está listo. Ya están esos recursos económicos. Saber nuestro capital humano, que les mencionaba anteriormente y por eso hicimos específicamente nuestra bolsa de empleo. Potenciar nuestro recurso hídrico. Para que ustedes tengan una idea, una de las principales empresas a nivel mundial lo que está buscando es posicionarse en un lugar que tenga excelente recurso hídrico. Y nuestro cantón tenemos específicamente esa virtud. El tema del lago arenal. Hay una empresa de 16 tilaranenses, detronadora, que comenzamos a trabajar con el INDER, con el MAC, con el ICE, con un montón de instituciones del Estado para que cultivaran tilapia en el lago arenal. Y lamentablemente el reglamento no les dio esa posibilidad. Por una razón a nivel turismo. Ya logramos que el reglamento del espejo del lago incorporara dentro de su terminología, atractivo turístico. A partir de eso, el ICE ya tiene la obligación de comenzar a apoyar las gestiones turísticas que se realicen dentro del lago arenal. Y eso lo culminamos y lo concretamos en estos cuatro años. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Vamos ahora a elegir aquí la segunda pregunta en el área de turismo, segunda pregunta generadora. Como está establecido, le corresponde en primera instancia a don Ufrán responder. Señala, en infraestructura, qué lindo es escuchar hablar de lo lindo que es el cantón de Tilarán. Ustedes hablan del turismo, pero qué imagen de cantón se llevan los turistas, por ejemplo, en el estado de las carreteras. Una de ellas, la detronadora o a tierras morenas, ya que sólo arreglos para salir del apuro. ¿Tienen contemplado realizar un trabajo completo? Don Ufrán, a partir de ese momento, dos minutos. Bueno, es que hay que realizarlo. Yo he dicho que yo jamás me echaría una flor por los caminos, porque los caminos, las vías públicas, y más que se le pasó a toda la red cantonal, a las municipalidades, con recursos. Es una tarea todos los días, pero una tarea tan cotidiana como limpiar los caños o recoger la basura. Y eso es una tarea interminable. Hay que buscar los mejores materiales. Yo a veces dudo cuando voy ahí detrás de la marimba si se está usando los mejores materiales. Veo que rapidísimo se deterioran las vías. Pero el trabajo de caminos es de todos los días y bien hecho. Y bien hecho. Y presionando mucho al CONAVI. Hay que presionar mucho al CONAVI. Trabajar conjuntamente con ellos, porque aquí hay muchas vías que son del CONAVI. No son de la municipalidad. Pero ahora hay recursos, por lo menos. Ahí hay un expresidente municipal sentado que una vez tuvo que prestar plata para un repuesto y casi pierde esa plata. Que eran 150 mil colones. Ahora hay 1.375 millones para la red vial solo en este año. Solo en este año. De manera que es una preocupación de todos los días, pero tratemos de hacer las cosas bien y comprar los mejores materiales y ser muy celosos con la gente que contratamos. Muchísimas gracias, don Ufran. Para contestar la pregunta, dispone de dos minutos. A partir de este momento, don Juan Pablo Barquero. Bueno, lo primero es que la gente... Lamentablemente tenemos una limitación y queremos darla a entender. La limitación es que las rutas nacionales las debe arreglar CONAVI y las rutas cantonales las debe arreglar la municipalidad. Esas dos rutas que se mencionan ahí son dos rutas nacionales. Nosotros hacemos gestiones constantes. Tan así que se logró concretar desde el momento que iniciamos la ruta 142 en recarpeteo desde Tilarán hasta Nuevo Arenal. Y para allá todavía hasta el lado de la represa. Se lograron concretar, recuerden ustedes, gracias a los vecinos de la zona alta, 145 y 606 de las dos rutas que van desde Quebrada Grande hasta Monteverde, porque esas personas salieron a la calle. Recordarán ustedes que teníamos más de 400 millones de colones que se iban a reinvertir en otras calles. Logramos salir a las calles con esas personas y que el gobierno anterior de don Guillermo Solís no metiera esos recursos para otras calles y se comprometiera públicamente y por escrito con que esas platas de ese superávit que habíamos tenido, porque dos empresas se habían ido, lograron meterlas. Quiero decirles que ya tenemos el aviso del señor ministro que viene el puente Bailey y ya está en el plan operativo institucional para el próximo año. Además, don Edgar es el que va a venir a diseñarlo, por cierto. Ya vamos a trabajar y nos anunciaron el recarpeteo para 2020, 2021, perdón. No, para el próximo año, 2020. Ya anunciaron el recarpeteo de Tronadora y de Tierras Morenas, que son otras rutas que son impasables en este momento y tienen un tratamiento superficial, un TS1 desde hace más de 30 años y que ya nos da. Cuando van a Tierras Morenas se dan cuenta cuándo ingresan a la ruta cantonal, cuándo ingresan a la calle que arregla las municipalidades. Vayan a Tierras Morenas y ahí se darán cuenta. Vamos ahora con la última de las preguntas en el área de turismo. Seguimos en el orden que ya tenemos establecido, primero don Ufrán y luego don Juan Pablo. Pregunta, ¿cómo convertir a Tilarán en un destino turístico? Don Ufrán dispone de dos minutos a partir de este momento. Bueno, en primer lugar, promocionándolo. Es que no lo promocionamos. Lo dejamos ahí, nos contentamos con eso, que nos digan que es bonito, pero no lo promocionamos. Y no hacemos nada tampoco, porque en materia de turismo, lo siento mucho, tengo a Juan Pablo a la par, pero Juan Pablo, estamos debiendo. No hemos hecho nada en turismo. Y en esta ciudad, ¿qué hacemos por embellecerla? Nada, imaginémonos algo. La gente vive pensando, a mí se me arrima gente y me dice, chame lo que le parece si tiramos un teleférico entre Nuevo Arenal y Tronador. Y, lindísimo, hagámosle una curvita y pasamos por Santa Elena y le vemos el lomo a la culebra de 40 o 50 metros, que dicen que duerme ahí. O la gente me dice, bueno, ese proyecto no se puede, pero de ahí, del Parque del Viento al Parque Central, sí podemos tener un teleférico. La gente tiene ideas, pero es que no pensamos diferente. En Tilarán, hace mucho tiempo, muchos años, se nos olvidó soñar. Y alguna gente, incluso, no se atreve a plantear cosas muy interesantes, por miedo al choteo, a que le hagan el tal bullying ese. Pero los pueblos que no sueñan y no se atreven a pensar diferente, nunca se superan. Y por eso me gusta tanto la frase de Alfredo Nobel, si tuviera mil ideas y solo una resultara buena, estaría satisfecho. El mejor modo de prever el futuro es construir el presente, pensando en las consecuencias de nuestros actos. Tenemos tres años de estar resolviendo los problemas de 20 años. En este momento hemos avanzado significativamente en muchos temas. Creo que uno de los parámetros fundamentales es ver nuestras realidades. Nosotros necesitamos recursos económicos para concretar esos sueños, que apoyo totalmente a mi amigo Ufran. Necesitamos plata para poder concretar esos sueños. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando nuevas fuentes de financiamiento. Viendo la posibilidad de cómo subir el presupuesto municipal, más de 300 millones como lo hicimos del año pasado a este año. Verificar las posibilidades de concretar específicamente cada una de las propuestas, pero siempre de forma realizable y sabiendo específicamente cómo las vamos a financiar. A mí me dicen, ¿por qué va haciendo usted todo en etapas? Hay que concretar los proyectos, al igual como lo dice don Ufran. Si nosotros soñamos en tener una casa o en mejorar nuestra cochera, o en mejorar nuestro corredor, nuestro jardín, vamos poco a poco haciéndolo, a no ser que tengamos todo el recurso económico. Por esa razón necesitamos vendernos, como dice don Ufran. Y le agradezco ese tema de apoyar la marca Cantón para ver las posibilidades de cómo sacar a nuestro Cantón adelante, compartiéndolo específicamente con los países vecinos, compartiéndolo con nuestros ciudadanos, pero además venir a exponerle cuáles son todos nuestros atractivos turísticos que tiene el Cantón de Tilarán, porque el principal atractivo es su gente, pero además quiero decirles que son unos paisajes sorprendentes, una infraestructura exquisita, y tenemos el único lago arenal, tenemos el lago más importante de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos, les recordamos que esta transmisión se está haciendo en directo a través de Onda UNED, en su Facebook, Noticiero Tilarán Guanacaste, Radio Cultural de Tilarán, sus 88.3 frecuencia modulada, y a través de Radio Colombia. Seguimos ahora en este espacio de participación de ustedes como asistentes a este debate, y ahora vamos a presentar las preguntas que ustedes hicieron directamente a los señores candidatos. Entonces, nuestra compañera Helen va a pasar y va a presentar Don Ufrán y Don Juan Pablo, van a responder solamente dos de las preguntas que les hicieran a ellos directamente. Hay un total, me dice Helen, de cinco preguntas presentadas, y Don Ufrán va a seleccionar de ellas dos. Selecciona en este momento una, una en este momento. Va a disponer igualmente de dos minutos para responderla, luego le entregaremos la otra, y luego pasaremos con Don Juan Pablo. Permítanme una consulta. Solamente Don Ufrán contestará las preguntas que le corresponden a él, igualmente a usted, Don Juan Pablo. Y Don Ufrán, le pedimos ahí sí el favor de que le dé la lectura usted mismo. Si tiene algún inconveniente, me lo indica, y con mucho gusto le apoyamos. Dice Don Ufrán, ¿qué conoce usted de presupuesto participativo? ¿Lo implementaría? ¿Qué estrategia utilizaría? No, en realidad yo no estoy enterado de esto, tengo que ser sincero. No, no, le diría, le diría a decir, le diría a dar vueltas y vueltas, y no quiero hacerlo, no quiero engañarlo. Voy a instruirme sobre eso. Y muchas gracias por la pregunta. ¿Puede usted tomar, Don Ufrán, su segunda pregunta? Igualmente, tome el tiempo para darle lectura. Dice Ufrán, ¿cuáles son sus propuestas para aumentar el presupuesto municipal y contribuir al desarrollo económico del cantón? Bueno, es que aquí entramos a ver qué es primero, si el huevo o la gallina. Tiene que haber desarrollo del cantón para que aumenten los recursos de la municipalidad. Tiene que haber iniciativas municipales, tiene que haber esas alianzas de las que hablamos. Tiene que haber una estrategia de desarrollo, una política de desarrollo económico. Es que no la existe. En la municipalidad no existe una política de desarrollo económico, como no existe una política de desarrollo turístico. Y por eso proponemos ese congreso, primer congreso, de profesionales tilaranenses, que hay gente experta en todos los campos para formular iniciativas, analizar el cantón y crear realmente políticas a seguir. No en el año ese, no es el plan ese del año. Es en los cuatro años de gestión. Y que quien venga incluso se vea obligado a seguir esos proyectos bien trazados, debidamente elaborados. Eso es realmente lo que pretendemos con el Congreso, primer congreso de profesionales tilaranenses, que los tenemos de lujo y queremos tenerlos en octubre del 2020 reunidos aquí en Tilarán. Don Ufran, muchísimas gracias por su participación. Bueno, ahora, mi compañera Helen, una vez más, y agradecemos su colaboración en este aspecto, va a presentarle a don Juan Pablo Barquero las preguntas que directamente se le presentaron a él. Hay un total de seis preguntas, de las cuales tendrá que elegir dos. Una ahora, contesta, y luego le presentamos a la otra. Gracias. Dice la pregunta, ¿qué alternativas de cooperación internacional podría contribuir al desarrollo de Tilarán? Son muchos los apoyos internacionales que se necesitan y ver la posibilidad de concretarlos. Creo que la Agencia de Cooperación Japonesa ha brindado el apoyo y ha dicho a Tilarán que quiere comenzar a trabajar. Traemos tres especialistas. Uno, en gestión de riesgo, para trabajar aquí en el Cantón durante dos años. Pago específicamente por la Agencia de Cooperación Japonesa. Traemos a otro especialista en turismo y traemos a otro especialista en mercadeo para que nos enseñe cómo vender los productos y a cómo vender al Cantón de Tilarán. Él, ¿qué es lo que queremos? Que comience a participar específicamente con profesionales del Cantón de Tilarán para que comience a regionalizar sus propuestas. Y que esos profesionales con experiencia en materia de turismo, por ejemplo, comiencen a regionalizar esos temas. La Embajada de los Estados Unidos nos está facilitando un vehículo nuevo. Nos está facilitando máquinas de hacer ejercicio para recuperar los espacios públicos. Nos está facilitando pintura para poder pintar en todo el Cantón de Tilarán las iniciativas que podemos tener en este momento. La Embajada de los Estados Unidos nos está financiando un toldo de 16 metros, mesas para poder desarrollar algunas iniciativas en materia de las mujeres jefas de hogar y que han sufrido también de violencia intrafamiliar. Con la Embajada de los Estados Unidos estamos trabajando en Sembremos Seguridad. La Embajada China nos quiere ayudar en el tema de paneles solares para el Cantón de Tilarán. Estamos trabajando directamente con Puerto Rico, por ejemplo, en materia de compartir algunas iniciativas en materia de inversión entre los dos países. Además de muchos otros que eventualmente podríamos concretar, por ejemplo, con este hermanamiento en República Checa. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Su siguiente pregunta, por favor. Ok. La pregunta dice ¿Por qué si en su exposición se hace énfasis en el buen desarrollo tiene la municipalidad a nivel de Contraloría con una calificación deficiente? Vamos a decirles esto. Y vamos a buscar, vamos a ver si me logra cargar por aquí la iniciativa. Cuando recibimos la municipalidad de Tilarán, la recibimos con una calificación de 48. En este momento la tenemos con una calificación de 56. Si la mente no me falla, vamos a verificarlo. recibimos con una calificación de 48.75 y estamos en 56.1. Logramos ya establecernos en el segundo lugar de la Contraloría General de la República en el tratamiento y la ejecución de las recomendaciones técnicas. Además de eso, ya tenemos implementados los sistemas tecnológicos para agilizar todos los procesos en la municipalidad. Cuando llegamos, las patentes se daban en 43 días hábiles. Ahorita las estamos dando en 7. Además de eso, estamos comenzando a trabajar en ver las posibilidades de gestar específicamente algunos proyectos que nos permitan mejorar en control interno. Para que ustedes tengan una idea, tres años me tocó poder concretar lógicamente aplaudiendo el esfuerzo de los funcionarios municipales en que la municipalidad hace una semana atrás logramos tener por primera vez estados financieros aunque ustedes no lo crean. Estamos ordenando la casa. Necesitamos ordenar la casa. No puede ser posible que yo para tener un informe financiero para saber específicamente y aquí los empresarios me pueden decir la importancia de tener la información de los números para tomar las decisiones en la municipalidad aunque ustedes no lo crean tomaba tres días para brindarme los informes. El día de hoy con la tecnología que tenemos en la municipalidad le dan un clic y tenemos específicamente los informes financieros que nosotros estamos requiriendo para tomar las mejores decisiones para el cartón de Tilarán. Muy bien señoras y señores hemos cumplido con atender dos ejes desarrollo económico local turismo dos bloques en el primer eje y uno en el segundo hemos tenido también la estimable participación de ustedes como público asistente y ahora nos resta y queremos nosotros escuchar finalmente el mensaje último de cada uno de ustedes don Juan Pablo y don Ufrán su mensaje final para brindarlo van a tener un tiempo de dos minutos y de acuerdo al resultado de la rifa que realizáramos ese mensaje final lo inicia dando el señor don Juan Pablo Marquero a partir de este momento don Juan Pablo dispone de sus dos minutos muchísimas muchísimas gracias agradecemos definitivamente a Dios en primera instancia por permitirnos estar esta noche con todos ustedes decirles a todos y cada uno de ustedes el agradecimiento profundo por estar hoy acá y además las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación como lo decían al iniciar este debate un viernes prestando atención específico a este tema y yo quiero decirles algo le agradezco profundamente a Ufrán le agradezco a Luis Campos por también participar en estos procesos y ninguno de nosotros dos ni en compañía de Marlon perdón de Marlon en compañía de Marlon ninguno de nosotros tres somos rivales el rival y es un esfuerzo importante que tenemos que hacer todos es el abstencionismo necesitamos de verdad comprometernos todos los que estamos aquí todos los que estamos siguiendo en las casas que las personas salgan a votar yo creo que es fundamental saber que los gobiernos municipales son los que toman las decisiones de donde vivimos las que nos afectan a la vuelta de la esquina y a partir de eso necesitamos ver como establecemos estrategias todos los diferentes partidos políticos para sacar esto adelante quiero agradecerle profundamente a todas las agrupaciones políticas que nos están apoyando que me han dicho que van a estar con nosotros en las urnas el próximo 2 de febrero decirles a ustedes que de veras necesitamos el equipo completo para concretar cada una de las iniciativas que estamos desarrollando les soy franco y acepto profundamente los errores que he podido cometer en este proceso y pido las disculpas del caso ¿por qué razón? hemos tenido que emprender nuevas luchas y hemos dejado proyectos que son trascendentales y por esa razón necesitamos un poquito de tiempo más necesitamos cuatro años más para poder sacar al Cantón de Tilarán yo les quiero decir que hasta el día de hoy si hemos podido ver obras en cada uno de los distritos los próximos cuatro años a como tenemos la municipalidad el día de hoy van a ver ustedes la facilidad que vayamos a tener nosotros para concretar las iniciativas que cada uno necesitamos en los siete distritos del Cantón de Tilarán y próximamente el distrito octavo que se aprueba en la asamblea legislativa el próximo martes seguidamente escucharemos el mensaje final de don Ufran García don Ufran dispone de sus dos minutos de tiempo a partir de este momento muchas gracias quiero aprovechar para terminar con los puntos básicos que tenemos son básicos hay mucho más del programa de sample realmente queremos solicitar a universidades públicas sobre todo a la universidad nacional y a la universidad de Costa Rica que vengan acá a dar cursos que respondan a las necesidades de Tilarán yo tuve que irme hace casi 50 años a estudiar y sigue pasando lo mismo y lo han hecho otros cantones porque han insistido los gobiernos locales queremos que den carreras acá para los muchachos y que no tengan que estar siguiendo de la casa y además hacer ese esfuerzo tremendo queremos reactivar el proyecto de instalación de una planta de desechos subregional en Cañas con participación de Bagaces y Tilarán con la empresa Bioenergía Tica que ya tiene el visto bueno de Setena por el estudio de impacto ambiental esa es una solución no solo para estos tres cantones es una solución para la provincia y que puede aplicarse en otros lugares del país queremos buscarles ayudarles sé que han hecho un esfuerzo y yo estoy metido en ese bloque ya tengo 66 años tenemos que buscar un lugar para los adultos mayores somos cada vez más importantes y somos cada vez más en número y necesitamos tener un lugar decente bonito cómodo ojalá como dice la Presidenta de CONAPAN cada uno con su tablet también modernos nosotros y así es que vamos a trabajar por la casa del adulto mayor somos muchos somos muy importantes y queremos que se defina un lugar para la Feria del Agricultor si pretendemos que eso surja que se fortalezca démosle un lugar establecido y acondicionado a la Feria del Agricultor de una vez por todas muchas gracias por venir y los espero el 2 de febrero en las urnas verdad porque si don Juan Pablo necesita 4 años más yo necesito solo 4 para cumplirles muy bien señoras y señores me parece que hemos tenido la oportunidad todas y todas de presenciar un hermoso ejercicio democrático desde mi posición de moderador agradezco profundamente a los señores candidatos a don Ufrán y a don Juan Pablo da el comportamiento el respeto al tiempo que han tenido a ustedes como auditorio como público presente sinceramente tengo que felicitarlos es toda una demostración de educación y de participación ciudadana en ese momento quisiera entonces invitar a la señora doña Rosibel Víquez Abarca vicerectora de investigación de la UNED para que proceda a realizar el cierre de este debate bueno buenas noches nuevamente muchísimas gracias por mantenerse acá y participar tan activamente de la actividad gracias don Ufrán gracias don Juan Pablo gracias Juanita centro universitario de Tilarán la UNED creo que se ha engalanado esta noche con este trabajo me resta únicamente pedirles que se informen mucho más que sigan cuestionando todo lo que hoy se ha presentado que sigan preguntando que sigan dialogando que mantengan el entusiasmo y con este entusiasmo contagien a todo el cantón y se pongan la flor en el ojal de ser el cantón con el menor abstencionismo en estas elecciones que es una meta nacional los gobiernos locales son una escala muy importante y las personas no somos conscientes de la capacidad que tenemos en cada cantón de poder transformar realidades así es que yo espero que este entusiasmo de ustedes hoy se traslade además a una enseñanza nacional hemos escuchado de la importancia de modernizar la gestión municipal hemos escuchado de la necesidad de no dejar de soñar y creo que vamos a tener que retomar las riquezas de Tilarán y convertirlas efectivamente en un mejor bien en un mejor vivir para esta comunidad así es que muchas gracias buenas noches y sigan trabajando por Tilarán aplausos gracias aplausos gracias 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 Gracias.